Muy buenas tardes queridos televidentes, el día de hoy nos acompaña Gustavo Valencia, pilar fundamental en la cultura de nuestro municipio. Don Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, don Gustavo. Don Gustavo, antes de iniciar a hablar de lo que usted ha formado como es el grupo de danzas, el grupo de teatro y el reinado departamental de folclore, primero iniciemos hablando de usted, cuéntenos de usted, ¿quién es usted? Pues yo soy Gustavo Valencia, Valencia, sanrocano de pura cepa, toda la vida le he pasado en mi pueblo porque soy un enamorado de San Roque, y de ahí que todo lo que haga, lo haga en pro de San Roque. Soy un enamorado del arte, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar donde mis padres eran, se desvivían por el arte, especialmente la música, el teatro y la danza. De ahí nació mi afición por estas modalidades artísticas. Y en 1974 formé un grupo de teatro que nació el 31 de mayo de 1974 en un homenaje a las madres que las monjas de la presentación hacían año por año en el colegio. Se me ocurrió escribir un libreto porque siempre he tenido aptitudes literarias y se lo mostré a una monja y a la profesora Ana Joaquina Espinosa, que era la coordinadora docente de la normal en ese tiempo. Les gusté y formamos un grupo de teatro con alumnos de último grado de la normal. Y ahí nació el grupo, la esfera de teatro nació el grupo. Desde entonces la esfera ha subido a escena más de 200 veces con obras de... Nos especializamos primero en obras costumbristas. Ya luego pasamos al teatro clásico, al teatro contemporáneo, incluso incursionamos en el teatro griego. Y hay una permanente lucha, son 43 años del grupo, que es la única institución que en San Roque ha supervivido durante tantos años sin interrupción. Y esto para mí es una satisfacción. Don Gustavo, usted pensaba que el teatro se iba a durar tanto tiempo o solamente crearon un grupo de teatro en el año que usted nos menciona solo para esa presentación del Día de las Madres o que proyectaron ustedes bueno, vamos a crear este grupo de teatro y queremos llevarlo a los grandes escenarios de Colombia. Sí, en realidad fue así como usted me dice. Yo pensé en un momento que era por ese momento. Luego ya vi la acogida del pueblo, que la gente vea todas las obras que presentábamos, había mucho elemento con el que trabajar. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y el tiempo no ha parado. Y aquí estamos. Don Gustavo, sabemos que es mucha trayectoria, son muchos años. Cuéntenos de los logros que se hayan obtenido mediante los grupos que se han manejado. Como te digo, yo a ver, a ver, se han manejado la esfera. Sí, señor. Pero nosotros, en los años noventa, en los años noventa hicimos durante cinco ocasiones un festival que se llamaba Intercolegiado de Teatro, que era, se formaban grupos en cada grado del colegio. Y cada grupo montaba una obra diferente, que yo les sacaba los libretos, se los ensayaba, les hacíamos la escenografía. Y así fui descubriendo nuevos talentos. Desafortunadamente, pero nos duró cinco años, porque eso, el rector que había en esa época, le gustaba mucho el teatro. Y él nos apoyaba mucho, y estimulaba mucho a los muchachos. Y se fue el rector, y no se pudo volver a ser. Y es un logro para mí. Y otro de los logros es que hemos permanecido tanto tiempo, tanto tiempo, tantos años, que la esfera se constituyó en el principal emblema de San Roque, en el campo cultural, que hemos sido mucho en municipios, hemos actuado mucho en Medellín, nos hemos convertido en embajadores culturales de San Roque. Y otro de los grandes logros es haber organizado los festivales de teatro y de danza y de novel folclor, que han permanecido también en el tiempo, en el corazón, y en la memoria de los sanrocanos. Es tanto, así es lo que te digo, que ya el festival no necesita propaganda. Los festivales de teatro y danza ya la gente sabe. Listo, don Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Una información muy valiosa, historias que muchos no conocíamos, por ejemplo, las de la generación de nosotros, que somos de la generación del 90, ahora los que son de la generación del 2000, menos, 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 menos la conocen. Menos, menos van a conocer tanta historia bonita que existe en nuestro municipio, que falta por darnos a conocer. Vea, le cuento una cosita. En estos días formamos un... le inyectamos vida, juventud, al grupo de teatro. Hicimos una convocatoria en la normal, y en el premítero, y resultaron 10 muchachas y 10 muchachos. Entre ellos hay unos niños, de 12 y 11 años. Y esos niños son interesados en preguntarme cosas a mí. Y yo les voy contando y se van interesando. Ay, ¿cómo así que nosotros no sabíamos eso? Y se apasionan. Lo mismo los muchachos y las muchachas. Es que como por ahí me han dicho muchas personas, que ya son mayores que yo, recordar es vivir. Ah, sí. Sí, señor. Recordar es vivir. Don Gustavo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes. A ustedes, Televidentes. Muchas gracias por la sintonía.